Hola amigos de Texetrac, recientemente a las oficinas y vamos a decir quién es quién, ¿no? Como no le gustó mi presentación la última vez presenta... ¿Cómo? ¿Quién dijo que no? Sí, la última vez dijo que con esa presentación, ¿no? No, Andrés Sánchez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y no, Andrés y Felipe Rizcano, los dos de Texetrac.com Bueno, últimamente han llegado dispositivos muy interesantes a las oficinas. Sí, 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 sí. Empecemos por el que no tenía una caja aquí. Ok. El CAT S41, un celular que básicamente es para aquellos que lo dejan caer, que tienen manitas de mantequilla y también todos los que trabajan en condiciones extremas, ¿sí? O sea, donde hay mucho polvo, mucha agua o gente como Andrés que le gusta ser extremo entonces hace kitesurfing, o sea, si monta tabla... Ok, sí, sí, viajar de Bogotá, Manizales, por carretera, alguna vez son deportes extremo. Y internacionalmente. Sí, 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 sí. Entonces aquí lo tenemos, fíjense, está hecho con fibras de Kevlar, tiene la máxima protección de Corning Gorilla, entonces es muy resistente. Bastante, o sea, y tiene detalles. Definitivamente, como dice Felipe, yo creo que fue un celular muy bien pensado para un trabajo muy duro, porque, por ejemplo, los tres botones, ¿no? Tienen tres botones físicos. La mayoría de Android tiene todos, estos ya son integrados, son táctiles, pero imagínate si estás en una obra civil, en una instalación eléctrica, tienes los guantes, tienes todo ese tipo de cosas, pues se agradecen los botones, entonces está muy bien pensado. Manos mojadas. O las manos mojadas. Hace poco hablábamos de eso. Sí, 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 así estamos hablando de eso. Entonces se puede manejar con las manos mojadas, con guantes y con millones extremas, polvo es certificación IP68, porque también la vez pasada discutimos. Sí, 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 la más cantidad. Exacto. Tiene una batería para dar y combinar, literalmente, porque son 5.000 miliamperios, o sea, yo puedo conectar un conector. Creo que solo de 5.000 miliamperios habíamos visto solo el E4. Sí. El otro E4. Y el E5 que no ha llegado a colómetro, ya no ha llegado. Pero de resto, como que no hay muchos celulares que estén los colómetros. No, 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 no. En lo absoluto. Exacto. Pero para la gente que está por fuera, porque tenemos muchos seguidores en Estados Unidos, México, España y demás, entonces pues les cuento que el Moto E4 y el E5 tienen la misma cantidad, pero para nosotros es muy curioso ver un celular de estas características con semejante batería, o sea... Y que permite cargar otro celular. Exacto. Y que va a hacer un USB, micro USB, ¿cierto? A USB hembra, hace la carga reversa. Interesante. Sí. Entonces ustedes solo necesitan el cargador de su celular y ya, conectarlo por el USB. ¿Sabes qué me llama la atención? Yo no me imagino cómo puede ser el estuche de este teléfono. O sea, esto uno no le compra este teléfono porque no lo necesita, además cómo quedaría. Pero ojalá, ojalá la cámara lo esté apreciando bien, pero definitivamente es un celular muy bonito. O sea, a mí me parece muy bonito, tiene, sí, es un concepto algo agresivo, algo rústico podrían decir. Pues es rústico. Claro, porque este, y está pensado para alguien que la estética no necesariamente es su principal preocupación, pero definitivamente es muy bonito, o sea, combina muy bien protección y algo de rudeza y dureza con un diseño bien interesante. Y hay una cosa que a mí me encantó y es, este botón, ustedes ven que es totalmente de otro color, es programable. Entonces, yo, si estoy por ejemplo en una obra o estoy como Andrés haciendo kitesurfing y me llaman, con ese botón puedo programar acciones como contestar la llamada, lanzar alguna aplicación de particular y demás. Ah, es que bien, ¿y no es un botón de asistente? No, no es un botón de asistente ni nada de eso, pero sí podría llamar al asistente de Google porque está integrado. Ok, perfecto, pero es muy interesante. Dentro de las cosas que no me esperaba y que creo que se pueden mejorar es que no sube por ahora a Uber, esperamos que la gente de CAD nos sorprenda con alguna actualización. Bueno, entonces. ¿Carga rápida? Sí, tiene carga rápida. También muy útil, o sea, si estás en el campo, no sé, yendo a trabajar, lo que puedas cargar en tu carro te da una buena cantidad de carga. Bueno, aquí debo decir que de pronto en ese caso no es uno de los demás, a menos si usted tenga un convertidor para poder. Ah, te entiendo, claro, la carga rápida viene desde el auto, no lo puedes conectar, pero bueno, estás en el campo, estás en una casa, te vas a ir a revisar la obra, pues definitivamente carga rápida se agradece, o sea, está bien pensado, está muy bien pensado. Está muy bien pensado, definitivamente. Exacto. Entonces, por ahora, CAD-S41 no lo esperábamos, pero nos gustó mucho. ¿Viste? Bueno, ¿qué tiene usted a su lado que no nos esperábamos? No nos esperábamos y me gusta bastante. De verdad que lo he tenido un poco tiempo, lo pienso usar esta semana, de hecho lo quiero usar como celular principal, lo cual es un riesgo. Este es el Nokia 1. Sabemos que Nokia ha vuelto, y ha vuelto con smartphones bien interesantes. SL, ¿no? Pero usando la misma base. Sí, exactamente. Pero el asunto es que ha venido con celulares muy interesantes, el 7 es una propuesta súper chévere, y sorprenden con el 1. Ok. Y digo sorprenden porque, francamente, es un celular bien particular, bien básico. Es de rango básico. Es que eso me llamaba mucho la atención. Primero, especificaciones. Ok. Un giga de RAM. Un giga. Yo no veía un celular con un giga de RAM, hombre, como desde el 2012, 2013, más o menos. Exacto. Sí. A 8 gigas de almacenamiento. Sí. Venga, pero espérenme. No, no, espérenme que yo ya sepa para dónde va el tema. ¿Sí? Y bueno, y tiene estas especificaciones. Pero, y hay un pero grandísimo, Android 8.1. Android Go. Android Go. Exactamente. Sí, para los que no se acuerdan qué es Go. Sí. Es una versión liviana que presta las mismas funcionalidades prácticamente, pero ocupando menos espacio para este tipo de terminación. Es una versión de Android de lo más interesante porque la idea es optimizar los recursos de un hardware bastante limitado. Exacto. Sí. Entonces, claro, si le pones una instalación completa a un smartphone de estas características, pues definitivamente olvídate de poder cargar siquiera WhatsApp. WhatsApp, pero la versión Go de Android, lo que incluso tiene su propia tienda de aplicaciones. Sí, tiene su propia tienda Go en la que encuentras las mismas aplicaciones que encuentras en la tienda normal, no crean que se van a ver limitados por eso. Pero en versiones Go que son mucho más lineanas y eficientes de producto. Yo sí tengo una duda porque hablando con MediaTel, con los desarrolladores, si decían que algunas aplicaciones pueden no estar en la tienda. Hay algunas que no están, pero digamos, entre las más populares, no he tenido ningún problema. Hasta Netflix está corriendo. O sea, eso siempre es increíble. Eso es increíble, eso es absolutamente increíble. Cámara de 5 megapíxeles principal, cámara de 2 megapíxeles frontal. O sea, como se dan cuenta, es un celular de entrada. Ahora, ¿qué es lo que me ha gustado bastante? Felipe, ¿hace cuánto lo tengo? ¿Dos días más o menos? Y voy casi cargando. No, no lo he cargado. Wow, y tiene mucha batería. Tiene muchísima batería todavía. O sea, como que me recuerda eso de los Nokia que se cargaban en solo una semana, una vez a la semana. Pero si ha chateado y ha echado chisme como usted suele hacer. Uno de los procesos más demandantes para un teléfono de procesador y de batería, así no lo crean, es cuando uno pone la clave de Google, se lo vea y empieza a descargar actualizaciones y apps. Y esto ya pasó por ese proceso. Ok. Y tengo casi toda la batería en dos días. Entonces, de verdad que me parece interesante como para alguien que, digamos, quiere que sea su primer smartphone, quiere que sea su primer teléfono o alguien que toma la decisión voluntaria y dice, no me quiero complicar, no quiero el último teléfono, no me interesa, simplemente quiero algo super básico. Y funciona muy bien. La optimización y la propuesta de Android Go de verdad que se siente y es un teléfono tremendamente fluido, a pesar de que el papel debería estar bastante limitado. Sí. Pero incluso hemos en alguna vez reseñado teléfonos de 2 y hasta 3 gigas de RAM que con las versiones actuales de Android que quedan... ¡Ay, por Dios! Pero nada. Ah, bueno, y otra cosa interesante que yo creo que es de Go. Sí. Que es típico de Go. Me da todo el poder del mundo para mover las aplicaciones a una tarjeta de serie. Ok. Entonces, vamos a moverlo todo a una tarjeta de serie. Pero ahí sí, quiero decir que depende de las instalaciones, ¿no? Ya vamos a empezar a ver marcas que seguramente van a decir, por seguridad, no. Sí, seguramente. Entonces, hablamos de eso. Sí, seguramente. Pero en este caso, funciona bastante bien. Hay varias cositas interesantes, vamos a ver si lo juro. A mí, ¿sí? A mí, no les vamos a ver. Primero, que se puede abrir. Y Nokia dice que los colores son... Que hay una propuesta de colores, o sea, que es intercambiable este tipo de cubiertas. Entonces, uno podría comprar. Y ahora, ¿quieren ver algo super vintage en el mundo de la tecnología? Se puede quitar la batería. Eso, por ejemplo, hace años. Hace años, ¿no? Sí. Yo no lo veía hace muchísimo tiempo, pero esto también es válido porque si una persona no quiere contemplar como un segundo celular, un celular de respaldo o algo, te fuiste a acampado o cualquier cosa, pues literalmente puedes comprar una segunda batería, se descarga. O puedes otra y sirve bastante bien. Y otra cosa que me gustó bastante, doble SIM. Doble SIM tiene. Eso es algo que el G tenía hasta hace muy poco, ¿no? Sí. De hecho, creo que algunos modelos todavía no tienen. El G5 con su teoría modular, tú le podías quitar la batería y algunos traían dos. No, ya no tenían dos. Sí. La K, ok. Bueno, perfecto. Entonces, pero el asunto es... ¿Saben qué tienen en común estos dos teléfonos? Que no nos vengan a venir. No, que son muy bien pensados. Bueno, o sea, conocen muy bien a su target y definitivamente apuntan muy bien, son propuestas muy interesantes. Bueno, y también estamos contando con procesadores unidiátricos. Exactamente. Exactamente. Yo creo que no solo estos dos, sino estos tres, pero ya vamos a ver este. Ah, y tenemos un Unidios P25. Ok, bueno. Entonces, el asunto... No, el procesador. Sí, decíate que es un... Entonces, lo que les digo, un celular muy bien pensado, un celular para nada pretencioso, pero definitivamente un celular muy, muy interesante. Muy recuerdo. Pero, espere, ¿quién compra eso? Porque no cualquier usuario dice, me bajo a Android Go, sino alguien que tiene una flecha, ¿cierto? La popular flecha con sobreloj. Lo que les decía ahorita, no te metas con mi casa. Ah. Lo que les decía ahorita, como primer celular, perfecto. Como una persona que quiera de pronto, no sé, un fin de semana desconectarse del trabajo y de todo, lo tiene como un celular de respaldo, perfecto. Ok. Funciones básicas, funciones sencillas, pero sobre todo, yo creo que es la duda cuando uno se compra un celular tan básico, pero me ha sorprendido por eso, fluido. Ok. Es bien fluido, tiene una experiencia bien fluida de manejo. O hay otro caso de uso muy atraciando y es, viajó, se le murió la batería y tenía, no sé, 150 dólares en el bolsillo que le estorbaban, pues, compró ese para, mientras tanto, mientras estalla. Ese era un caso listano. Muy, muy atraciando. Ese es un caso feliz, sí. Pero bueno, o sea, no les merecen, vale la pena. Y hasta ahora aguantan. Hasta ahora, bastante bien. Y el rendimiento de batería, ahí hay, asombroso. Bueno, y aquí tenemos otro que no lo vimos medir, no lo esperábamos, el GoPro de una marca colombiana nacional. Cali. Cali, ¿cierto? Sí. Que tiene unas prestaciones que, o sea, son bastante interesantes. Sí, hablábamos de la RAM, ¿no? Sí, una giga acá. ¿Cuánto tenemos? Tres. Tres sillas de RAM, ¿cuánto tenemos acá? Y ahora que tenemos seis. Seis gigas. Y por un precio muy manejable. Ah, creo que está por debajo de los 800 mil pesos, ¿no? Exactamente. O sea, un procesador. Sí, un Aereo P25. Ahora, quizás muchos de ustedes no estén familiarizados con los procesadores de Media Tech y menos con los Aereo, pero no es ajeno a grandes marcas. A Sony lo ha usado, Samsung lo ha usado, Motorola lo ha usado, con resultados muy buenos. Alcatel lo ha tenido también, con resultados súper buenos. Son una familia de procesadores que quizás no sean tan conocidos como los Falcon, pero no por eso se puede decir que son débiles o desméreses, son muy buenos. Además, fíjense, tenemos la doble cámara que genera ese efecto bokeh de... Ese bokeh de foco, sí. Que todo el mundo quiere. Ajá. Básicamente es un octa con ocho núcleos. Ocho núcleos. Los IOP tienen normalmente ocho núcleos muy buenos. Sensor de huella. Ajá. Algo que... ¿Te hace falta, vale? Sí, o sea, para aquellos que no les gusta prenderse la clave y demás, pues... Es una... Total ventaja. Gorilla Glass. Ok. Sí. Sí. Y un precio muy cómodo. Flash, ¿cierto? Sí. Es la cámara. Frontal. Frontal para usted que le gusta. Usted que es el fanático de la selfie. Doble SIM card. Exacto. Perfecto. Otra cosa que yo creo que podríamos mejorar, pero espero que alguien nos sorprenda y es que suba la versión de Android porque acá estamos en Google. Ah, ok. Tenemos el mismo problema que en este. Ajá. Ok. O sea, esperamos sorpresas. O sea, de los tres términos que vemos acá, el de la versión más avanzada de Android, ¿Ese es lo que hay? Curiosamente. Curiosamente, 8.1. Y eso implica seguridad, rendimiento, ¿cierto? Y también poder tener aplicaciones actualizadas porque no hay nada peor que usted vaya a instalar en una aplicación y le diga, oiga, por la versión del sistema operativo, no es compatible. ¿Sí? Cuerpo metálico. Cuerpo metálico. Cuerpo metálico. Fíjense, acá tenemos plástico. O sea, plástico que es la limita. Sí, o sea, increíble. Para que cada cual saque sus progresos. ¿No te recuerda un poco como al diseño de los OnePlus? Sí. Sí. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Tiene un aire. Se siente más bien. Pero eso no es malo. O sea, eso es como si te digan, ve, te pareces a Brad Pitt. Sí, exactamente. O sea, nadie, nadie se va a ofender por ese comentario. Fíjense la diferencia de tamaños. O sea, es grande, pero no es una cosa que uno llega a ver a dónde cabe en el bolsillo. Sí. Yo voy descargando este que es un poco más grueso bastante tiempo y se pudo. Va a ser sin problema. No necesitamos los pantalones con el patinador que usan tres. Ok. Sí, sí, sí. Enfíjame. O en MC Hammer. Y tenemos que más hay en la cara. ¿Qué más cabe en la cara? Ah, te lo dije. Ok. Esto, para los gomosos de la tecnología que están, dicen que se parecía al OnePlus. Y uno de los rasgos distintivos de la marca es que todos sus cables son rojos. Entonces... Son de colores. Sí, sí, sí. No, pero bueno, la primera generación tiene que ser exclusivamente rojo. Entonces, interesante, bueno, interesante. Otra cosa, hablando del cable, entrada USB tipo C, tipo C, de alta velocidad. Esto es lo que me gusta de una marca nueva. Esto me gusta bastante. Esto es lo que yo digo, lo he hecho en varios artículos en el blog, y es que una buena marca para llegar al mercado, lo primero que tiene que hacer es lo que yo digo, es respetar al consumidor y valorarlo. Una de las... O sea, independientemente de cuánto cuesta el celular, si uno no tiene el apellido Liscano, esto cuesta. O sea, te duele, de verdad. Lo que sea de plata. Y una de las cosas mínimas que cualquier marca puede hacer, y no cobrar 200 mil pesos por eso en el caso de ciertas marcas frutales, es entregarte el protector incluido. O sea, el color activo. Además está muy bonito. Está muy bonito. Fíjense. Está bien bonito. Encaja perfectamente. Perfectamente. Bueno, y hay otra cosa que a mí me es súper bien. Lo cubre súper bien. ¿Qué será? Nótese que si usted ya tiene todo un ecosistema de accesorios, si viene de usar micro USB, no le están diciendo el cambio de todos sus cables, tenemos el adaptador, lo cual también me parece muy bien pensado. Todos tenemos un cargador USB mini que está por ahí, que ya no es, es un teléfono que no usamos, porque eso ya no hay que hacer. Pueden dejar este en la casa y el otro en la oficina con el adaptador y conecta perfecto. ¿Lo tienen para hacer sincronización de datos? Sí. Algo que también muchas marcas se están olvidando, ¿no? Ya no están incluyendo autífonos, o sea, es que eso es dolorosísimo. Pero esto tiene también... Ah, y espere, la pregunta que ya haré, haré, haré. Esto tiene... Ah, cuarto de 3.5 milímetros, adaptador de un trífono tradicional. ¿Verdad? Qué bonito este protector. Es una... Sí. Un buen retorno de inversión, parece ser, ¿no? No lo hemos probado. Ah, y otro detalle que no nos habíamos dado cuenta, también me gusta esto, y muy al estilo Huawei. Protector de pantalla de fábrica. Ok. Protector de... Mira, míralo. Sí, sí, sí. Sí, protegemoslo con la cámara. No sé hasta dónde se puede ver, pero... Pero, pues, hay que poner detalle, a ver. Ajá. Intentemos, no sé, ahí lo pueden ver. Ahí está, al día. Protector de pantalla de fábrica, con protector trasero de fábrica. Me encanta y me parece siempre un paso acertado en las marcas que incluyan ese tipo de cosas, ¿sabes qué es lo más básico? Además, la batería es de 3.350 miliamperios. ¿Cuál fue el miliamperios? Claro, porque más allá de 3.000, nos garantiza que, a menos que haya algún consumo de energética exhaustivo, nos va a durar por lo menos el día anterior. Ajá, ok, vamos a verlo acá. Ajá, ok. Y el cargador, parece, pero no puedo asegurarlo porque no he usado, parece ser de carga rápida también. Ok. Quiero decir, parece ser un buen paquete. Sí, sí. O sea, una opción a considerar. Lo estaremos probando para que ustedes no vayan a gastar su plata antes de que nosotros les digamos si es bueno o es malo. Y, como siempre lo he dicho, pero Andrés me critica, puede que para algunos casos de uso sea mejor que para otros. Ah, ya, ya, ya. Sí, Andrés siempre dice, no, el celular es bueno, hermano. Pues no creo, o sea, por ejemplo, yo no creo que los usuarios del CAD vayan a... No, seguramente no, o los del Nokia. Exacto. Pero definitivamente, wow, qué interesante. La pantalla se ve muy bien, Full HD. Modo HD. Ah, opa, qué bien, mira. La cámara. Video belleza, focus profesional. Está bien, interesante esto. Como lo decíamos en el video de la lucha de Titanes, una de las cosas que a todos los usuarios les molesta es tener que volver a usar o aprender la manera de interactuar con las apps de la cámara. Sí, exactamente. Acá se ve bastante fácil, fíjense, yo cambio en pantalla el modo. Al mejor estilo de Huawei, ¿no? Sí, o sea, creo que Huawei invirtió bastante. Huawei tiene muchos modos en su cámara y eso es bien porque aprovecha bastante bien en hardware. Acá lo que estamos viendo es que también tiene una buena cantidad de modos y si estamos hablando de una doble cámara, qué mejor que sacarle un móvil. Exacto. Provece, el UX parece bastante fácil de navegar. Sí. Las alertas aparecen en pantalla y no tengo que como usuario ir a buscarlas. No podemos decir mucho más porque como se acaban de... Sí, o sea, es la primera vez que ese celular se prende. Pero la pantalla se ve bastante brillante. No esperen un Quad HD o algo así, pero creo que el Full HD... El Full HD sí lo tiene, bastante bien. Ajá. Gama media. Yo a este lo veo como media alta. Ajá. ¿Cierto? Y este es gama alta. No, esto es gama entrada. Esto es gama alta. Pero tremenda entrada. O sea, francamente, la verdad que lo hicieron muy bien. Los chicos se notieron. Última cosa, Andrés. Ah. Creo que este protector se siente muy bien. Es sagrada. O sea, no se desliza. Exactamente. No se desliza. De verdad, como que te permite... Esto es chévere. Son cosas sencillas que pueden hacer las marcas. Esto es respeto por el consumidor. Esto es simplemente decir, no se va a caer. No queremos que se caiga. Porque lo que nos está pasando ahora con, digamos, en la lucha de Titan, los celulares que ustedes viven, que, ¿qué está pasando con las gamas altas? Que todos son de vidrio, lo pones y parecen vivos. O sea, eso se entiende a ver. Eso se va a sol. En este caso tenemos, pues, cuerpo de metal que no se desliza. Pero también interesante que el protector, mira, tiene textura. Sí, tiene textura. Permite que agarres el teléfono, o sea, que se caiga. Hace poco estaba en una clase de fotografía con el smartphone. Sí. Con un gama alta. Y el fotógrafo me decía, el profesor me decía, cójalo así. Y yo decía, ni loco, voy a poner un celular de esto así porque se me caiga. Se hace pedazos. Exactamente. En cambio con este, con esta textura, fíjense. Esos detalles son chéveres. Esos detalles son bien interesantes. De verdad que sí. Entonces, próximamente les estaremos contando nuestro probador de fin de semana. La reseña completa del Kali. Más que el Kali, de este. Y del Nokia. Nos vamos primero con el Nokia. Este fin de semana es de trabajo con el Nokia. Esperen pronto la reseña. Es un teléfono simple, pero creo que es un teléfono sorprendente. Exactamente. Y esta reseña ya la pueden encontrar desde el Kali, S41, etcétera. Vamos a dejar el link abajo, ¿no? Sí, sí. Vamos a dejar. También cuando hablamos de Android Go, para que la gente tenga claro. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Cuáles son las ventajas y en qué casos de usarlo. Y bueno, como siempre, esperamos sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales de etcétera.com. Ok. Muchos gracias. Hasta luego. Chao.